...entando ya a todos nuestros invitados. Con nosotros está la señora Cabello. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantada de estar aquí esta noche. Hoy no ha confundido como peinado. Oye, es cabello bien peinado. Bueno, todos, todos. Hoy estamos todos bien peinados, pero yo soy y sigo siendo cabello. Exactamente. Y con nosotros también está el señor Araujo. Buenas noches, señor Araujo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, don Jesús? Y nos va a hablar del pucherazo de Venezuela. Hoy no podía estar en este día de pucherazos, de fraude electoral, de trampas en general. En Venezuela tenía que estar con nosotros el señor Araujo. Un placer. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque, atención a esta noticia, dice... Barrabés cocinó en Moncloa el programa del que obtuvo 10,6 millones con cartas firmadas por Begoña Gómez. Atención, Barrabés cocinó en Moncloa el programa con el cual obtuvo 10,6 millones. Buenas noches, señor Marcos de Quinto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches. Yo me pillas en el sur. Ah, ¿está usted por la Costa del Sol? He estado por la Costa del Sol y con unos amigos que usted bien conoce. Pues me alegro. Buena gente, seguramente. Buena gente. Don Félix, sí. Don Félix. Ah, bueno. Por supuesto. Señor Marcos de Quinto, esto es ya de aurora boreal. O sea, que Barrabés cocinó el programa del que obtuvo 10,6 millones de euros con cartas firmadas de Begoña Gómez en Moncloa directamente. Esto, ¿cómo se come? Yo creo que lo único que estamos es asistiendo a la constatación de cosas que ya sabíamos. Barrabés es el socio de Begoña Gómez. Y Begoña Gómez tiene su oficina en la Moncloa. Luego es lógico que si es su socio, que los dos trabajen ahí juntos y que ahí hayan estado confeccionando pues muchas cosas. Entre ellas, oye, pues esos dineros que él se iba a llevar y ya te digo, es lógico. Yo creo que lo más interesante es que como mañana tendrán que interrogar a Sánchez, pues bueno, Sánchez que ha estado ahí, parece ser, en dos reuniones donde estaba Barrabés, pues bueno, pues le preguntarán por ello. Al preguntarle por ello, por supuesto, no le están preguntando por nada en su función como presidente del gobierno, por lo cual eso hace que, como sabes, la ley de enjuiciamiento criminal, si le fueran a hacer preguntas sobre su gestión como presidente del gobierno, pues podría él testificar por escrito. Pero no, esto es un tema más que nada de su vida privada, un tema particular y le preguntará, supongo, el juez peinado, pues por esas reuniones que tuvo con Barrabés, mientras Barrabés estaba ahí trabajando con su señora en Moncloa. Y bueno, yo creo que él tendrá que responder, porque se podría acoger al derecho de no responder, de no decir nada al respecto porque es su señora, pero eso contradecería lo que él, de alguna manera, ha estado diciendo, que aquí no hay caso, que aquí no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, coja usted de las explicaciones perfectamente. Pero si usted decide no responder al juez y callar por no incriminar a su señora, pues lógicamente lo único que va a hacer es acrecentar la sospecha sobre el presidente del gobierno, sobre Sánchez. Y si me permite, Jesús Ángel, aquí hay un tema curioso, porque he tenido una conversación, tenía alguna conversación con algunos amigos sobre si realmente a lo mejor Sánchez le estuviera interesando ser imputado, pasar de testigo, donde tiene que decir la verdad, a ser investigado por el juez peinado. Y hay determinadas cosas que son curiosas, porque si él pasara a ser investigado por parte del juez peinado, que le cambiara esa calificación, Sánchez, para empezar, el juez peinado, perdería la investigación porque tendría que traspasar el caso al Tribunal Supremo. Por lo cual, el juez peinado, que está demostrando que es una persona incorruptible y que es un juez de los pies a la cabeza y que no se deja intimidar, pues tendría que dejar la investigación y pasársela al Tribunal Supremo. Pero, a su vez, según entiendo, el Tribunal Supremo, al ser Pedro Sánchez aforado, tendría que pedir un suplicatorio al Congreso. Y si pide un suplicatorio al Congreso y Pedro Sánchez consigue que sea denegado, el caso decaería. Y, bueno, pues este hombre que está acostumbrado a salir de un montón de escándalos, por supuesto, eso sería un absoluto escándalo. Pero, de hecho, el caso decaería. Ahora, estaba escuchando antes a Dalmau lo que estaba comentando y yo creo que en estos momentos probablemente no esté muy seguro Sánchez de que él conseguiría una mayoría en el Congreso para conseguir denegar el suplicatorio al Tribunal Supremo. Y entonces eso, pues el tema cambiaría. Pero sí es un tema interesante. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Bueno, es que a lo mejor Pedro Sánchez ahora, a día de hoy, no tendría esa mayoría en el Congreso, pero es capaz de vender el pirulí, el Santiago Bernabéu y tener esa mayoría para que el suplicatorio no se lo dé el Congreso al Supremo, ¿no? No, sería un malabarismo más de este funambulista de la política, pero lógicamente, ya digo, sería un escándalo que fuera lógicamente imputado por un juez y aunque surgiera lo que surgiera, que finalmente, pues hoy el caso César decayera. Pero de todas maneras, aquí sí hay que remarcar una cosa, yo creo que para todos los televidentes. Es que, primero, que no debemos de dejar que estos entresijos judiciales y estos entresijos de procedimiento nos distraigan de lo que importa. Que lo que importa es que, independientemente del recorrido judicial que tenga este caso, Sánchez debe dimitir por un puro decoro institucional. Es decir, no se trata tanto de si es delito, si no es delito, si finalmente se escapa Begoña o él o lo que sea, sino lo que es un tema absolutamente indecoroso, independientemente de lo que vaya a decir la justicia, es que esta señora, y es evidente, resulta que ha obtenido múltiples beneficios que jamás habría soñado de no ser la esposa del presidente del gobierno. Porque él no consigue, bueno, ni mi mujer ni su mujer, Jesús Ángel, consigue una catedral en la Universidad Complutense de Madrid sin tener título de licenciada. Bueno, yo sé que su mujer sí lo tiene, la mía también. También, por otro lado, o sea, no conseguiría ni mi mujer ni la suya, pues oye, que compañías como Indra, Telefónica o Google, pues muy dependientes, por cierto, del Boletín Oficial del Estado, pues le hicieran una aplicación gratuitamente que luego nuestras mujeres la pusieran a su nombre. Y, por supuesto, que compañías que reciben ayudas del gobierno, como puede ser Globalia, etcétera, que luego les financien sus iniciativas a su mujer o a la mía empresariales. Es decir, todo esto es absolutamente indecoroso, independientemente del recorrido judicial. Tan indecoroso como copiar una tesis, que en el caso de Alemania ha hecho dimitir a muchísima gente cuando se ha demostrado que han plagiado una tesis. Este hombre debería de dimitir ya, ya, independientemente del recorrido judicial. Y al final nos están distrayendo con que, pues esto, pues no sé qué, tal y cual, y dices, pero es que da igual, da igual. Pues señor Marcos de Quinto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Páselo muy bien ahí en la Costa del Sol y dele un fuerte abrazo a nuestro querido Félix. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Señora Cabello, lógicamente el señor Sánchez mañana se va a enfrentar al juez Peinado y tiene varias posturas. Es verdad que puede tener la postura de un choque de trenes para buscar una imputación que le lleve el caso al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, ya sabemos, pues de alguna forma está más politizado que el juez Peinado, que se ajusta, digamos, a la ley. Puede ser también que tenga un comportamiento de no declarar y que, bueno, haga desacato al juez Peinado, al cual se le podría también abrir una pieza separada por desacato. Pero, en definitiva, lo que haga Pedro Sánchez por un lado o por otro va a afectar, digamos, a su mujer porque él, lógicamente, si no declara y actúa de forma como hizo el señor Rajoy, va a quedar muy tocada su imagen y la de su mujer. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta declaración que tiene que hacer Pedro Sánchez es porque la pidió la acusación popular de Vox, que va a ser Marta Castro, nuestra abogada, la que va a representar, a su vez, a las acusaciones populares, porque fue quien lo pidió. Fue también Santiago Ascal, quien estuvo en el Congreso diciéndole y preguntándole, también le preguntó el señor Feijó, pero es que hay que reconocer que el Pepe en este tema no está haciendo absolutamente nada. Ni siquiera ha llamado, ni pretendía llamar a la señora Begoña Gómez a declarar en la comisión del Senado. Entonces, esas preguntas que mañana le va a hacer no solamente el juez Peinado, sino también la acusación popular a través de Marta Castro, pues las tiene que contestar o no. ¿Por qué? Porque tiene un elemento importante y es que, como se le ha llamado como marido de Begoña Gómez, pues es posible que decida que, como son preguntas relacionadas con Begoña Gómez, que es su mujer, pues diga que no las contesta. Pero es muy importante también que no las conteste, porque si no las contesta, yo creo que cada vez es mucho más evidente, incluido también para el juez, pues la situación tan dramática que estamos teniendo ahora mismo con la presidencia del gobierno, que está claro que está metida en un tráfico de influencias. Pues amigos, vamos a 30 segundos, un anuncio y volvemos muy rápido. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el Mundo al Rojo. Pues ya lo hemos vuelto rapidísimo. Señor Araujo, ¿cómo ve usted la situación procesal de... Bueno, en este caso simplemente va como testigo, puede salir como imputado. Por ejemplo, Barragués fue como testigo, luego ya está imputado. Guayache fue como testigo, está imputado. En este momento procesal conviene a la investigación que el señor Sánchez fuera imputado por el juez peinado. O mejor hay que dejar que avance más la investigación para, bueno, si lo ve oportuno el juez, imputarle y ya pasarle el caso al Supremo. Porque claro, el Supremo, todos sabemos quién lo nombra. El Consejo General de Poder Judicial, que está súper politizado. Y ahí pues se deben muchas cuitas entre unos y entre otros. Exacto. Bueno, es buena pregunta esa. Veremos según las preguntas. Lo que pasa es que mañana, sinceramente, aunque hace una precisión a nuestra compañía Arancha, realmente es cierto que Vox ha presentado realmente, va a presentarse mañana, pero eso va a ser un acto viciado realmente. Porque la Constitución y la Ley de Juiciamiento Criminal asegura que todas las partes puedan presenciar el integratorio del testigo. Por tanto, mañana va a ser un acto absolutamente viciado. ¿Podría anularse todo si las acusaciones han formulado? De hecho, he visto que Justicia Europa sí que ha formulado un recurso porque ellos tienen realmente derecho. Todas las acusaciones tienen derecho a estar presentes mañana e interrogar al testigo. ¿Por qué? Porque las querellas son diferentes. Se pueden aunar por una cuestión de economía procesal. En fin, que eso tampoco es una maniobra que no está muy clara. ¿Por qué en este momento Vox, que se sumó después, no es ni siquiera el primer denunciante, después se sumó, ¿por qué se le da al partido político esa representación? No está muy claro eso. Porque además, como digo, no fue la primera querella. No obstante, todas las querellas han sido diferentes y por tanto las partes querrán hacer preguntas diferentes porque son diferentes la vinculación de este testigo en particular con lo que pretenden las acusaciones. Así que veremos en qué queda ese recurso que ha puesto Justicia Europa a que no se le permita preguntarle al testigo. Y eso ciertamente me parece que desmerece bastante este acto. Porque siempre sabemos que dos cabezas piensan más que una y cuatro piensan mucho más. Así que a lo mejor algún otro letrado de la acusación popular pudiera advertir algún tipo de pregunta que le pudiera hacer al presidente Sánchez que a lo mejor la representante de Vox se le escapa. Bueno, yo en esto quiero decir una cosa fundamental. Yo creo que la dirección letrada la tiene Vox en este momento por decisión de su señoría. En este momento como dirección letrada es la representación absolutamente de todos los que se encuentran en este momento en este procedimiento. Y yo entiendo que con la rigurosidad que lo está haciendo su señoría no quiere que eso tampoco se convierta de cara a la opinión pública en algo que sea un poco, pues no sé, como si fuera, en fin, un motivo para dar más alas a que la prensa del otro lado pueda intervenir diciendo que esto se está convirtiendo prácticamente en algo que no lo es. Porque yo veo que se está haciendo una instrucción seria, que se está haciendo una instrucción formal y que se está haciendo una instrucción en definitiva paso a paso demostrando muchos hechos de los cuales mañana se tendrán que declarar. Para mí la seriedad y la rigurosidad que mañana hay que darle yo creo que es evidente que tiene que estar la dirección letrada y que tiene que estar directamente, evidentemente, representado los demás a través de esta dirección letrada. Entiendo que por economía y por el hecho de la importancia de lo que mañana se va a declarar, no hace falta mucho más tampoco, sino que las preguntas que se le vayan a hacer al presidente de gobierno ya veremos si son respondidas o no son respondidas y cómo van a ser respondidas. Repito, ¿cómo? Yo adelanté algunas de las preguntas de que mañana se pudieran hacer y entiendo también que el problema está en no convertir esto en un circo. El problema está en que la rigurosidad y la seriedad está por encima incluso de la representatividad en este momento y yo creo que la rigurosidad del procedimiento está representada en este momento por su señoría y por la dirección letrada. Pero Fernando, a ver, coincidirás conmigo que realmente el hecho de hacer esta representación por lo que diga la prensa es un muy mal punto de inicio. No se puede estar la expectativa de lo que diga la prensa. La prensa que diga lo que quiera, porque la prensa vemos la disfuncionalidad que mantiene en España en los últimos años, o sea que no podemos contar ni atender. A mí me da lo mismo lo que diga la prensa, lo que realmente hay que respetar. La tutela judicial efectiva, que es el artículo 24 de la Constitución, que ese es impepinable. Todo lo justiciable y todas las partes tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Y aquí hay muchas de las partes que están bastante incómodas. Es cierto que puede ser que de cara a la galería, de cara al circo, pero si estamos pensando de cara a la galería, de cara al circo, ya perdemos el objetivo final, que es hacer justicia. Y hacer justicia en el marco de la Constitución. Pero el problema está, y además recogiendo muy bien tus palabras que en este momento estás dictaminando, el problema está en que sea efectivo, riguroso y real. Y referente a estas tres opciones, que sea efectivo, riguroso y real, lo que se va a hacer mañana... ¿Y en qué medida las cuatro presentaciones afectan eso? Porque precisamente la dirección letrada en este momento es la representación del resto de las partes. Porque el resto de las partes en este momento se encuentran a su vez representadas a través de la dirección letrada. ¿Con esto qué quiero decir? No hablo del resto de los medios de comunicación, sino hablo de la rigurosidad y de la seriedad del procedimiento de por sí. Pero, Fernando, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en la declaración de Begoña sí estaban todas las representaciones? Porque es evidente, Begoña en este momento es la persona en este momento que tiene que, en virtud de la representación de las partes y en las partes que muy bien han denunciado cada una, una determinada parte de este procedimiento, Begoña tendría que estar en este momento, porque es la principal, todos los hechos así lo indican y todas las testificales que en este momento hemos visto, ya sean de la universidad, ya sean de los diferentes testigos que han pasado, o la han señalado a ella, pero cuestión diferente, no la han señalado directamente al señor presidente de gobierno, nada más que aquellos como el rector y otra serie de gente que en este momento sí se encuentran en este testimonio. Fernando, eres consciente que nada de esto viene en la ley, ¿verdad? Que no viene en la ley esto de que sea, si es investigada pueden estar todas las partes, las acusaciones, y si es un testigo no. Pero lo que es evidente es que por encima de todo esto está la rigurosidad y la seriedad. Y yo a eso, a lo que yo me amparo, ¿no? El problema está en que no podemos viciar esto de ninguna de las maneras. ¿De qué modo afecta la rigurosidad que estén las demás partes? No entiendo de qué manera afecta. El problema está en que la rigurosidad del procedimiento nos implica que posiblemente, si Sánchez tiene que ser imputado, lo sea. El resto da igual. El resto nos da igual. Que estén el resto de las partes o no. Para mí, lo importante de todo esto está en los hechos. Si los hechos llevan a la imputación de Sánchez o de Begoña, repito, de Sánchez o de Begoña, para mí está en las pruebas. No está en la representación. Porque me da igual que esté el resto de la representación, porque yo valoro las cuestiones en virtud a las pruebas y en virtud a la ley. Y la ley lo especifica claramente. La dirección letrada la tiene la representación también. Vox, en este caso. Con lo cual, entiendo que las partes se dan por representadas a través de su dirección letrada. Yo lo único que quiero decir es que estamos hablando del juez peinado que está haciendo un gran trabajo. Tiene que ser durísimo enfrentarse a todo el espectro mediático, a todo el poder político, todo lo que está sufriendo este hombre, los ataques que el propio Consejo del Poder Judicial tiene un amparo hasta cierto punto porque vemos que todo esto es muy delicado. Yo no voy a criticar al juez peinado. Él ha tomado una decisión. Entiendo que yo no soy abogado dentro de lo que marca la ley. Pero también es verdad una cosa. Y es que nosotros fuimos los que pedimos el que se le pidiera declaración al presidente del gobierno. Entonces, bueno, yo no sé cuáles son las razones del juez peinado más allá de lo que podemos saber aquí o que podéis comentar vosotros. Pero estoy también segura de que Marta Castro va a hacer un buen trabajo. Va a recoger además las preguntas que quieran hacer las acusaciones populares. Y yo no voy a criticar al juez peinado ni voy a sembrar ninguna duda porque yo creo que estar donde estamos ahora hace dos meses, tres meses, parecería un sueño. Un sueño porque hay que reconocer que el presidente del gobierno y toda la banda con la que está gobernando pues se han anclado al poder y que tienen aquí montado un tinglado importante además de presiones en la parte empresarial, en la parte política, en la parte judicial. Entonces, yo creo que yo no voy a ser quien vaya a criticar ni mucho menos al juez peinado. Pero sí creo que lo que hay que hacer ahora es estar todos juntos y pensar que mañana la declaración del presidente del gobierno que se vaya a hacer y las preguntas que se vayan a hacer son las correctas. Y como dice Fernando, hombre, entrar en disquisiciones cuando puede acabar en una imputación pues yo creo que tampoco vamos a sembrar unas dudas. Por cierto, de cosas que yo además creo que el juez controlará muy bien porque hasta la fecha todos los pasos que está dando el juez son correctos. Entonces, yo no voy a sembrar ninguna duda sobre ese aspecto. Solamente lo que voy a hacer es confiar en que su trabajo va a ser importante ya que la fiscalía trabaja como abogado defensor y que la acusación popular que está representada por Marta Castro en este caso ha sido Vox. A lo mejor podría haber sido otro pero bueno, en este caso es Vox yo creo que va a ser muy correcta. Bueno, pues vamos en un instante un 30 segundos de publicidad y volvemos con el señor Luis María Pardo que ya nos está esperando. Adelante. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural. Llamo amigos y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención que lógicamente hoy el juez el juez ha suspendido la declaración de Barrabés y autoriza a Vox a interrogar a Sánchez en Moncloa. Vamos a ver el siguiente vídeo. Nueva jornada judicial en el caso Begoña Gómez. Hoy el juez ha tomado declaración en calidad de investigador al rector de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Moyache. El rector ha contestado a las preguntas de todas las partes y se ha reafirmado delante del juez peinado en que no existió ninguna irregularidad respecto a Begoña Gómez en su relación con la UCM. También ha negado que diese ninguna orden al vicerrector Duadrio en relación a quién debía dirigir la cátedra. Por otro lado el juez ha acordado suspender la declaración como investigado del empresario Juan Carlos Barrabés que estaba citado hoy a las 11 y ha reprogramado la misma para el 1 de agosto. Además el juez permitirá a la coordinadora judicial del partido político Vox Marta Castro asistir y participar presencialmente en el interrogatorio como testigo de este martes al jefe del ejecutivo en la Moncloa. Lo nervioso que está Sánchez como consecuencia de tener que dar explicaciones en sede judicial. Por ahora como testigo y más nervioso va a estar por cuanto todos los hechos que vamos conociendo a través de las declaraciones de los testigos y de los investigados ponen de manifiesto que él estuvo presente en esas reuniones y por tanto es necesaria su declaración. La testifical de Pedro Sánchez se celebrará mañana en el Palacio de la Moncloa a las 11 de la mañana. Pues amigos ahí tenemos un pequeño resumen pero para hablarnos directamente de lo que ha pasado en los juzgados tenemos a uno de los protagonistas al señor Luis María Pardo ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Uno de los abogados de la acusación señor Luis María Pardo ¿qué ha pasado hoy con Barraves con Goyache y con esa decisión del juez de que solo pueda ir uno de los abogados en representación de todos a la declaración de Sánchez? Me estoy cansando un poco ya de estar escuchando determinadas declaraciones la testifical del presidente Sánchez fue solicitada por todas las acusaciones no por Vox punto número uno punto número dos la acusación unificada no es de Vox es Vox manos limpias acte oír justicia Europa y el movimiento por la retenerción política de España tres el circo mediático no lo están haciendo las acusaciones populares sino la defensa y las declaraciones continuas del gobierno y el partido socialista esto que vaya por delante la vulneración de la tutela judicial efectiva de las acusaciones populares con un auto del 3 de julio que permite todas las diligencias grosales presenciales es nítida y evidente por tanto nosotros las cuatro acusaciones populares teníamos que estar mañana en la declaración del presidente Sánchez porque fue solicitada por todas las acusaciones no por Vox sino por la unificada y de común acuerdo a una estrategia judicial que llevamos unida las cinco acusaciones esto que vaya por delante el artículo 302 de la ley de enjuiciamiento criminal el artículo 166 el 766 es decir vamos a ver todas las partes personadas pueden tomar parte del procedimiento y de las diligencias que se lleven a cabo si existe un auto y está fuera de todo debate fuera de todo debate que se nos permite la presencia en todas las diligencias de investigación se está vulnerando de cierto la tutela judicial efectiva al impedir por innecesaria que no podamos asistir a la declaración de un testigo que no es el presidente sino que es un ciudadano por razón de su autoridad se toma en el palacio de la Moncloa pero no quiere decir que vayamos las acusaciones a montar un circo cuando el circo ha sido montado precisamente por la defensa esto bien claro y bien nítido lo que no se puede permitir es que se saque provecho político por parte de algunos y los demás tengamos que estén callados aquí sin que nada suceda hemos presentado un recurso de reforma ante la providencia que ha dictado el juez pues básicamente hace siete horas y la cual básicamente va a celebrar mañana la comparecencia sin haber dado la posibilidad a estas partes ni de unas horas o por decirlo ni de un día para presentar el recurso por cierto que llegado este caso a la audiencia provincial de Madrid declarándose la anulidad de las actuaciones se le tendrá que volver a tomar declaración a Pedro Sánchez con todas las acusaciones porque en el auto del 3 de julio se especificó aparte de la presencia la posibilidad de trasladar a la acusación unificada que no es Vox que somos todos sino que es ejercida por una dirección letrada pero que somos todos y esto es muy importante que se sepa pues que esa declaración no ha sido realizada a acorde de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la constitución y otras le voy a leer la siguiente noticia dice caso Begoña Gómez Marruecos sale a escena declara Diego de Alcázar presidente del instituto de empresa décimo marqués de la romana y grande de España Alcázar se sitúa al frente de la división del IE África Center a la esposa de Pedro Sánchez esta división estaba asociada con APDM Marruecos organismo oficial dedicado a formar ejecutivos y ya hay mucha literatura sobre el destino final de los fondos respecto a otros citados a declarar como testigos y más en concreto en relación con el presidente del instituto de empresas Diego de Alcázar Cabe recordar que Begoña Gómez fue contratada por el instituto de empresas en agosto del 2018 dos meses después de llegar su marido a Monclo para dirigir su división del IE África Center señor Pardo qué importancia va a tener también la declaración de este señor porque aquí estamos hablando ya de la conexión con Marruecos directamente bueno yo de la declaración de los testigos que han prestado declaración no voy a hacer ningún tipo de valoración ha habido declaraciones del rector del CEO de Barnabéz del profesor de esquí y del presidente del instituto de empresa ellos han realizado las declaraciones al juzgado que han realizado y nosotros pues hemos decidido no realizar ningún tipo de valoración y vamos a esperar que continúe la investigación y en función de eso pues veremos a ver ahora hay citados creo recordar a Barnabéz que está para me parece que para pasado mañana y luego para Leticia Laufer el día 26 de agosto que consideramos una declaración esencial en el procedimiento de investigación quiero leer una última noticia dice Begoña Gómez quería usar el software para dar informes a las empresas para acceder a contratos públicos esta noticia que la da OK Diario puede ser determinante si el juez considera que utilizaba ese software para dar informes a las empresas relacionados con los contratos públicos que luego daba su marido bueno si fuese esa noticia contrastada pues sí pero el tema yo creo que estamos todavía al inicio de toda la investigación ha salido muchísimas noticias de medios de comunicación y tal pero creo que la investigación está yendo en otro sentido lo del software está ahí está presente pero vamos a ver hasta qué punto existen responsabilidades tanto por parte de la universidad de Begoña o de quien estuviera con el software pero creo fundamental que bueno en fin la declaración mañana del presidente o del testigo Pedro Sánchez así como las que van a continuar de Barrabés y de Leticia Laufer darán luz mucha luz a lo que ha sucedido en este caso y la posible conexión con otros como puede ser el caso Coldo el caso Pegasus sobre todo sin no olvidar la relación con la Organización Mundial del Turismo y todo lo que existe detrás de ella Mañana cree usted que Pedro Sánchez declarará ante el juez dará un poquito de luz Mira, yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa respecto de la imputación que se está oyendo también y se está llevando el rumrum nosotros nos vamos a oponer a cualquier tipo de imputación de Pedro Sánchez y ya lo avanzó cualquier tipo de imputación donde nosotros no hayamos sido parte en el procedimiento porque lo que no puede ser es que una acusación popular no sea parte en una diligencia de investigación sin tener conocimiento de lo que haya sucedido y se vaya a imputar al presidente Sánchez o a Sánchez o como le quieran llamar o sea nosotros nos vamos a oponer otra cosa es que del devenir de las circunstancias de la declaración de mañana el presidente o el juez haya indicios de otro tipo de delito de falso testimonio de que no quiera declarar de que se le obligue etcétera etcétera nosotros no estamos en la contradicción no podemos ser presentes y desde luego nosotros en este estado incipiente de la investigación no vamos a solicitar ninguna imputación de Pedro Sánchez hasta que se finalice la investigación porque todo lo demás sería politizar este caso judicialmente que hasta ahora se ha llevado de manera inmaculada pues señor Pardo mañana estará hasta aquí y veremos todo lo que pasa de esa declaración de Pedro Sánchez bueno veremos a ver y veremos a ver si pues tenemos información respecto de lo que sucede allí como acusaciones particulares populares que somos y como derecho que tenemos a ser informados de las mismas aunque no hayamos podido estar presentes lo cual a nuestro juicio vulnera la ley orgánica del poder judicial la ley de enjuiciamiento criminal la constitución española y que nosotros no somos los protagonistas del circo sino que son otros muchas gracias muchas gracias a ustedes señor Pardo un placer señor Dalmau estamos viendo que hay muchísimas cosas que hay que investigar previamente antes de buscar la imputación de Pedro Sánchez sería un error meter ahora mismo a Pedro Sánchez en esta ecuación hasta que nos salga toda la porquería que tiene que salir bueno lo primero que hay que decir es que nosotros no hemos hablado del circo mediático de las acusaciones populares en este momento repito con todo nuestro respeto hacia las acusaciones particulares pero lo primero que hay que decir es que este círculo mediático que existe nosotros no hemos hablado de él y lo segundo que hay que decir es que ha sido el juez el que ha dictaminado precisamente esta representación no hemos sido los demás ni podemos dar nuestra opinión podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo pero ha sido su señoría y hasta ahora ha sido escrupuloso riguroso y claro en todas sus actuaciones con lo cual no quisiera ponerle y en virtud sobre todo a dos hechos fundamentales y a la experiencia que yo tengo uno en los seres con la jueza Alaya que también hizo lo mismo otorgó la representación letrada directamente y nosotros directamente lo entendimos así y otro en el caso de la infanta donde también nos pasó efectivamente lo mismo y no pasó absolutamente nada porque evidentemente entendíamos que nos dábamos por representados y además esa información como no puede ser de otra manera la representación letrada que sea de quien sea en este momento dará pero el problema está en qué va a pasar mañana el señor Sánchez en este momento dicho esto el señor Sánchez en este momento antes se ha hablado del Rubicón el Rubicón no es nada más que el artículo 416 ya hemos aclarado una cuestión si va como marido o va como presidente de gobierno en virtud al artículo 410 que tiene que el deber de declarar y salvado ya pues el 412 y el 413 que entendíamos que lo podía hacer por escrito o no lo podía hacer por escrito repito está en virtud a las pruebas de mañana y como muy bien dice usted y es cuestión fundamental en este procedimiento repito fundamental dejémonos de otras cuestiones porque su señoría nos lo ha dictaminado así mañana está que en virtud de lo que se declare puede llegar una imputación o no puede llegar esa imputación con lo cual es fundamental este preciso momento este momento procesal evidentemente para imputar a una persona tiene que estar muy claro que va en este momento en calidad de testigo no nos olvidemos en calidad de testigo con lo cual es fundamental que se prueben los hechos que se prueben las testificales y que se pruebe absolutamente todo para poder llegar la imputación que es lo más importante en este procedimiento vamos a seguir amigos porque vamos a hablarle de esta noticia que dice todos los datos del caso Begoña Gómez que apuntan a Sánchez y que el juez Pinado preguntará al presidente señor Araujo estamos hablando que tiene que preguntar sobre las reuniones de Goyache en Moncloa con su mujer las reuniones de Barrabés en Moncloa con su mujer también con el peluquero y con el señor de la Rocha tiene que preguntarle por esa noticia que dice Vox Populi que habla directamente que se cocinó los contratos de 10,6 millones de euros de Barrabés en Moncloa son muchas cosas que tiene que preguntarle y que lógicamente el señor Sánchez tiene que dar algún tipo de explicación ¿hasta dónde hablará Sánchez? esa es la el día de la cuestión ciertamente sí que son muchas preguntas y está claro que efectivamente sí que lo que hay que hacer es pues según conteste Sánchez todas esas preguntas que reitero además la contestación esto se va a grabar se debe grabar esto se debe grabar en la contestación para luego tranquilamente esperemos que también se le dé trasladar la más parte de esa grabación para que se pueda analizar y a partir de allí lo que decimos coloquialmente armar el muñeco que es pues ver qué indicios razonables hay para proceder a la contestación porque estoy de acuerdo dice Fernando que hay que ser muy responsable y muy meticuloso aquí no se puede uno meter la pata ni apresurarse hay tiempo no hay que tener prisa ahora mismo por imputar a Sánchez no hay que analizar muy bien lo que diga Sánchez y lo que digan los demás testigos cuidado que todavía falta el testimonio barra vez por tanto va a pasar mucho tiempo hasta que sepamos qué consecuencias va a tener para Sánchez su declaración de mañana porque hay que conectarlo con todas las demás declaraciones de los demás testigos no es una declaración aislada hay que conectarla con las demás testificales así que va a llevar tiempo digo que la gente que no se apresure ahora mismo a decir que queremos mañana ya o pasado mañana ver a Sánchez imputado porque no va a ocurrir eso va a tardar de ocurrir va a tardar muchísimo pues amigos nos vamos un instante 20 segundos de publicidad y volvemos y atención volvemos con Goyache que niega haber dado orden para que Begoña Gómez dirigiera una cátedra atención a esta noticia 20 segundos y volvemos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Salta de publicidad y continuamos continuamos atención con esta noticia dice Goyache niega haber dado orden para que Begoña Gómez dirigiera una cátedra como sostiene el vicerrector a ver nuestra experta la señora Cabello si Goyache no dio la orden para hacer el máster entonces el responsable directo es el vicerrector pero el vicerrector dice que fue Goyache la competencia la competencia es del rector y eso es lo que dice la normativa de la Complutense él es el que tenía la capacidad de nombrar directora de la cátedra a Begoña Gómez y resulta que luego hay un vicerrector que firma un convenio por lo visto el vicerrector ha llevado los whatsapp a un notario para que se vea claramente que él recibió una orden porque él no tenía vamos que no tenía ningún interés que no conocía a Begoña Gómez pero vamos a ver yo creo que las cosas si uno tira del hilo están bastante claras ¿quién llama al rector a Moncloa? la señora Begoña Gómez y ahí le dice que quiere una cátedra el nombre de la cátedra que casualidad que era igual que aquello que quería montar anteriormente luego coincidía con el nombre de la empresa que ya ha inscrito y además también coincide con el nombre del software o sea vamos a ver y coincide con un estudio de Pedro Sánchez de hace unos años apoyando a Begoña Gómez pero hay una cuestión eso no me acordaba entonces vamos a ver lo que pasa es que a ver esto yo ya lo he dicho muchas veces aquí es sálvese quien pueda Goyarche le va a echar la culpa al vicerector y al que le ha puesto la propuesta de nombramiento que seguramente esa propuesta de nombramiento porque eso funcionan así los documentos en la administración generalmente cuando vas a firmar algo tienes que tener una propuesta firmada a su vez por alguien pues él estará agarrándose a esa propuesta y ahora le echará la culpa a la comisión esa que tenía que evaluar si Begoña Gómez era idónea o no y una cosa que no se suele decir en los medios de comunicación y no se hace hincapié aunque sí que ha salido publicado es que ella no cumple los requisitos para ser nombrada directora de la cátedra por el convenio es que el convenio dice que tiene que ser personal de la Complutense entonces que le pregunten al rector si no ha ido a verificar en el convenio si tiene o no los requisitos porque no es por nada pero sigue nombrada es que sigue nombrada si Goyar se hubiera querido realmente investigar o si se ha equivocado o si le han engañado pues te vas al convenio miras a ver si cumple los requisitos y cuando ves que no es personal de la Complutense directamente revocas el nombramiento que ese convenio todavía sigue en vigor con un nombramiento que no es correcto y donde la señora Begoña Gómez sigue sin cumplir los requisitos de personal de la Complutense además hay una cuestión fundamental que desvelamos la semana pasada muy importante que hace una de las principales asesoras del señor Sánchez repito esto va por mañana también por la pregunta desde el 16 de julio del 2018 visitando repetidamente reiteradamente mes tras mes y yo me atrevería a decir que semana tras semana al rector repito como cuestión previa a toda esta cuestión repito María Cristina Sánchez una de las principales asesoras del señor Sánchez visitando al rector cuestión que después se cristaliza todas estas cuestiones en la cátedra de la señora Begoña Gómez y en precisamente la designación fake por llamarlo de alguna manera esta designación fake para ser el representante de la cátedra sin tener esta titulación que tiene que ser efectiva y tiene que ser real pero el hecho está en que hay una trama previa a todo esto a esta utilización de la cátedra por la señora Begoña ya urdida desde el 16 de julio del 2018 con María Cristina Sánchez visitando y la señora Begoña Gómez directamente al señor rector esto que obra en autos esta cuestión que obra en autos que es fundamental que entiendo que mañana va a salir es fundamental para que se vea perfectamente cuál es la trama urdida desde el 16 de julio del 2018 para que esta cátedra tenga efecto si me permite algo que no obra en autos es la contestación esto es una exclusiva si quiere poner el cartel de exclusiva porque esto realmente don Jesús estoy viendo ahora el ahora mismo la contestación de la universidad de complutencia del portal de transparencia precisamente firmada por Goyetche en la cual se le plantea a través de la ley de transparencia y se le inquiere sobre las razones por las cuales Begoña Gómez brindó esa cátedra dice la segunda cuestión planteada la primera bueno dice básicamente que se trata por un lado de una formación de impacto social de otra formación social competitiva entonces dice que su acreditada que dice el objeto de estudios de actividades de esta cátedra extraordinaria y por otro de su acreditada experiencia profesional no sabemos la que y en coordinación de formación de máster propio en estudios de formación permanente pero la segunda cuestión planteada dice se refiere al motivo justificado por lo que se considera que ese nombramiento es excepcional de acuerdo al convenio de creación de la cátedra extraordinaria que se establece el director de la cátedra será un profesor o personal de administración y servicios con vinculación permanente no obstante el rector excepcionalmente y por causas justificadas podrá designar como director de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la universidad incluyendo pedir en comisión de servicio en excedencia en fin es una decisión del rector efectivamente aquí es el rector lo dice claramente la propia respuesta a la universidad complutense le puedo decir incluso el número de expediente con el logotipo de la universidad complutense se lo quiero enseñar ahí que le pone universidad complutense y bueno esto es lo que dice la propia universidad completa así que no hay duda de que es el rector quien ha decidido que Begoña Gómez de esa cátedra pero señor Dalmo entonces Blanco y en botella es responsable es el rector bueno independientemente de esto aparte de la trama que yo he dicho antes está el testimonio que repito que se está agarrando el vice rector Cuellos Portugués se estará agarrando directamente a ello y tercero está lo que dice la señora Arancha Cabello en este momento dice es que además los el pliego de condiciones que existía en este momento es que no permitía que alguien que no tuviera la titulación efectiva y real representara esa cátedra es que repito todo 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 indica doy la fecha desde el 16 de julio del 2018 repito la fecha que antes he dado en una trama que desemboca esta trama directamente en la concesión de una cátedra fake a una persona que no tiene una titulación con conocimiento posiblemente presuntamente diría yo en este momento del señor Sánchez Pérez Castejón con conocimiento él lo ha dicho en su carta que tuvo conocimiento como presidente del gobierno ahí voy yo que eran pliegos de intenciones lo que firmaba su señora esposa pero ese conocimiento previo lo tenía y cuál es la vinculación de los asesores directamente del señor Sánchez directamente con Begoña Sánchez y directamente con una concesión de una cátedra fake y y y que ha hecho cuando se ha dado cuenta supuestamente que se ha dado cuenta ahora que no cumplía de las condiciones ha hecho algo no ahora sí que han se quieren personar o se querían personar el procedimiento pues para intentar buscar una pues una coartada pues para su posible imputación claro entonces la verdad es que lo tienen difícil aquellas personas que han ido firmando porque todos eran conocedores aparentemente de la situación pero nadie hacía nada es que la han dejado contratar es que le han pagado creo parece ser que le han le han pagado facturas de contratos que hacían por teléfono es que han hecho barbaridades y nos estamos enterando de algunas cosas yo supongo que como pensaban que esto era suyo y que la cátedra era para hacer y deshacer pues han debido hacer lo que les da la gana yo me temo que tiene que haber más cosas bueno estoy leyendo aquí las actas Arancha las actas te pueden dar un ataque porque aquí realmente dice por ejemplo si que está este señor Juan Carlos Doadrio que este es el vicerector pero también por parte de la fundación de la Caixa que está Marcimo Martín el subdirector general y por parte real es seguro pues Pilar Suárez Sinclar García de la Peña bueno en fin que aquí están las actas en esta contestación de transparencia así que aquí vamos a sacar petróleo seguramente esto está judicializado el tema es que no sé si esto del jugador 27 se ha acumulado al 41 eso es lo que desconozco pero ya lo averiguaremos pero atención a esta noticia que es muy importante porque atención lo que dice dice el freno del supremo a la fiscalía europea abre una grieta en la estrategia de defensa de Begoña Omer estamos hablando señor Dalmau del freno del supremo a la fiscalía europea respecto al caso Coldo ahora el juez Peinado le dio una parte de una pieza a la fiscalía europea que podría reclamar ¿por qué? explícalo bueno en este momento la pieza que le ha dado es una de las partes una pieza separada directamente de la parte general que representa todo esto pero claro lo que ellos intentaban eran desactivar precisamente todas estas acusaciones estamos viendo pues desde el hecho de la cátedra estamos viendo también el hecho del software estamos viendo el hecho de incluido el tema de la trama Coldo estamos viendo también el tema de Barrabés del rescate de Europa Barrabés que hay que dar un dato de unas concesiones de medio millón de euros a unas concesiones de 10,5 millones de euros durante el tiempo que han estado el señor Sánchez Pérez Castejón de presidente de gobierno curioso pero con todo esto ¿qué quiero decir? pues que intentan de alguna manera a través de Europa intentar romper esta unidad de criterio que existe en este momento porque repito son muchos los temas que están puestos sobre la mesa y los quieren trocear para de esta manera intentar desactivarlos no van a poder precisamente por las pruebas por el hecho de que en estas instrucciones o en estas diferentes instrucciones que tenemos la calidad de las pruebas son de tal magnitud que en este momento están acorralados y prueba de ello que Moncloa se sienta acorralada directamente porque yo acabo de decir prácticamente cinco o seis cuestiones de las cuales mucho me temo pero muchas de ellas se van a dilucidar en contra de Moncloa Bueno es que esto tiene ya un aspecto de corrupción pero vamos incrustado o sea yo creo que ahora mismo ya la opinión pública por mucho que lo quieran tapar por mucho que le hayan dado 150 millones de euros a las bueno hoteles estas que están con un montón de tertulianos diciendo que no hay nada y muchos tertulianos en las radios que no hay nada que no hay nada como que no hay nada pero es que además son muy pocos José Borrell dijo que no había nada José Borrell hace tres semanas dijo que Begoña no estaba imputada A ver el problema que han tenido es que al saltar del Africa Center a una cátedra y a los negocios relacionados con lo público de forma directa porque vamos a ver la corrupción es espantosa y no solamente en España hay muchísimos sitios yo veo la Unión Europea el Parlamento Europeo aquello que pasó del Qatar Gate y Marruecos Gate y todo esto y sabes que es espantoso y lo intuyes pero claro aquí han confundido la forma de hacer negocios ya incrustándose en lo público y es que lo público tiene procedimientos y lo público tiene unas leyes muy estrictas que luego se aplican o se aplican los pillan los pillan los cogen los seres luego los quieren medio amnistiar que no está la amnistía sino que es otra cosa pero lo público deja rastro ¿por qué? porque tiene unos procedimientos tan rigurosos que al final la gente tiene que ir firmando cosas ¿por qué Begoña Gómez se le ocurre hacer cartas de recomendación a barra vez? porque la confusión y el desconocimiento de lo público hace que tú te pringues hasta lo indecible si esto hubiera sido en un tema estrictamente privado la FICA Center que se reúnen que luego se reúnen para cenar y se ponen de acuerdo unos y otros y se hacen negocios y luego se firman unas cosas en subvenciones pero tú no te enteras pero es que aquí ella se ha incrustado directamente los procedimientos de la administración y esto va dejando un rastro horroroso horroroso por eso yo siempre he dicho que había que mirar en la parte pública porque la parte pública para alguien como ella que no conoce y que nadie le ha parado los pies eso también hay que entenderlo y a mí me duele mucho me duele mucho que en lo público los funcionarios no le hayan parado los pies a esta señora pero ahí es donde va a estar la perdición no solamente de Begoña Gómez sino también de Pedro Sánchez porque es infumable ahora mismo ya somos conscientes de que ellos llegaron a Monclo a tomar posesión de España de España y de sus instituciones y ahora estamos viendo pues las consecuencias de todas las firmas y todas las barrabasadas que ha hecho barrabés barrabasadas también podemos hacer algún juego de palabras pues amigos vamos a darles una recomendación a todos ustedes a todas las personas que tengan artrosis en las manos atención que han nacido unos guantes que son la solución definitiva existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guante y nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles atención impregnados de sustancias naturales que pueden aumentar su beneficio los guantes de relax guante y nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología llama ahora al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y si llamas de parte de distrito televisión atención amigos tendrán un 30% de descuento llame al 900 730 122 y recuerden tendrán un tensiómetro gratis y un 30% de descuento gratis y un 30% Gracias.